Las lluvias del pasado fin de semana arrasaron una gran cantidad de escombros, basura y asolve a los cacones de sanadoras del municipio de Tijuana. Si bien su capacidad no fue rebasada, se hubo bastante acumulación de desperdicios, señalando el Secretario de Desarrollo Territorial, Urbana y Mental en que zonas hubo una mayor acumulación de desperdicios. Las partes más bajas, lo que son las vías rápidas, las zonas de playas de Tijuana, también lo que es el nodo en la parte de abajo del distribuidor del matadero, siempre, siempre ahí hay asolve de todas las áreas. Además, Juan Enrique Bautista comentó que ante la falta de un campo de tiro municipal, hubo la necesidad de repositar los escombros acumulados en la infraestructura provial del municipio en un sitio donde no causaran afectación. La basura, realizamos acciones de recolección de basura y esas van al relleno sanitario. Sentenció el Secretario que sigan trabajando en las jornadas de limpieza y de asolve para con ello evitar una mayor acumulación de basura en infraestructura provial del municipio de Tijuana. Estamos trabajando en ellos próximamente para seguir teniendo esa capacidad. Afortunadamente la capacidad seguimos de manera sobrada para una próxima lluvia, sin embargo, estaremos trabajando inmediatamente con la limpieza de lo que pudo haberse asolvado para estar preparadas para las próximas lluvias. Informó para CNR Televisión Luis González. ¡Gracias! ¡Gracias!